Bien, ahora, lo lógico y natural es que yo te pregunte a ti de otras cosas. Y te tengo que preguntar por qué algunos medios han señalado que Nelson Mencerani vende el Banco Federal. Y alguna gente se pone nerviosa porque el Banco Federal, en manos de Nelson Mencerani, no les preocupa. Pero con otras manos, les inquieta. Bueno, yo te voy a hacer una pequeña historia. Y el tiempo en televisión es breve, pues seré lo más breve posible. Cuando uno está en el mundo de los negocios, hay siempre que te ofrecen comprar, te ofrecen de una u otra manera. Y a nosotros, en el caso federal, prácticamente Banco Federal, esta no es la primera oferta de compra que tenemos. Hemos tenido muchas veces oferta y, de hecho, ahora, gracias a Dios, todavía tenemos dos más, aparte de la que se ha conocido. Cuando se dice que esto se ha parado, no se puede parar algo que nunca ha estado andando. Las cosas se paran porque estén andando. Bueno, nosotros hemos llegado a un preacuerdo, a una intención de compra. Se le notificó a la superintendencia, se le dijo que había esa intención. Y creo que la superintendencia, en el momento oportuno, que puede ser dentro de un tiempo que no sabemos cuánto, tendrá que determinar si realmente el comprador es idóneo, si los fondos con que compra provienen de legítimo, digamos, procedencia. Y eso es una cosa normal. El Banco Federal sigue siendo 100% del control, del mismo control que tenía hace 15 días y es el que tiene hoy. Nelson Meserán es el presidente de la Junta Directiva, tiene la misma directiva, tiene la misma gente y tiene la misma responsabilidad. En el Banco Federal no está pasando absolutamente nada, sino que hay una intención de compra. Pero probablemente no se haga, probablemente puede ser haya otra mejor o probablemente compremos nosotros. ¿Eso es normal que en una entidad financiera yo pretenda comprarla? O sea, ¿eso es como cualquier otro negocio? No es normal. La verdad que los bancos no se compran y se venden como comprar carros, comprar galletas. Y yo, la gente que me conoce y que está seguramente viéndome en televisión, yo siempre compro, nunca vendo. A veces me critican eso porque yo me enamoro de las cosas que hago. Esto fue una cosa que vino por una ruta de diferentes razones y buscando que se sintiera más cómodo probablemente el sistema. O porque en realidad habían tantas conjeturas que si a uno, que si al otro, que si Meserán estaba de qué lado, de no lado. Yo soy venezolano, sencillamente eso. Y dijimos, bueno, mire, nosotros, si hay una oferta adecuada, la aceptaremos. Pero no es nuestra intención ni vender, ni mucho menos dejar a nuestra gente. Y cuando digo nuestra gente, nuestros colaboradores, como los llamo yo, nuestra gran familia federal y muchísimo menos a nuestros clientes. ¿Qué le dices tú en este momento a los trabajadores del Banco Federal, a todo lo ancho y largo del territorio nacional? Bueno, te diría, como se los dije hoy, en diferentes vicepresidencias y áreas de negocios del banco, que han contado con Nelson Meserán y con la familia Meserán y que pueden seguir contando con Nelson Meserán y la familia Meserán. Nosotros no somos de los que vamos a dejar en la estacada a nadie, ni personas que sean colaboradores nuestros que trabajan con nosotros y mucho menos al público en general. O sea, simplemente son operaciones como cualquier otra que está en el sistema, que probablemente tengan efecto, quién sabe cuántos meses o dentro de cuántos meses o que nunca se hagan. ¿Por qué hay tanto ruido en el sistema financiero ahorita? ¿Como daño colateral de lo que ha ocurrido? Por supuesto. Yo creo que en el sistema financiero se tiene que tomar en todos los países, no en Venezuela nada más, con una, digamos, suavidad, con una delicadeza enorme. Los bancos son empresas de confianza y cuando se empiezan a tocar, a decir barbaridades contra banqueros, contra hechos de corrupción, evidentemente, es lógico que la gente tenga miedo, es lógico que la gente empiece a... Y después hay una cantidad de personas irresponsables o muy alegres, por decir, y a veces hasta con buena intención, que empiezan a opinar. Y a veces son opiniones que generan una turbulencia, que generan un gran problema y un nerviosismo que es propio y es natural, porque el señor que tiene su dinero en un banco pues tiene que sentirse... Bueno, más cobarde que hay que decir que el mundo es el dinero. Claro, y es lógico. Y ya se han vivido experiencias, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, que evidentemente tienen por fuerza, y sobre todo la gente de menos recursos, la gente que no está familiarizada con cómo es un banco, oye mensajes totalmente agresivos, bueno, evidentemente tiene que tener. Hoy estamos viviendo parte de eso, no el Banco Federal nada más, que ha tenido algunas cosas menores y sin importancia, pero se habla y se rumora ustedes en la prensa comentarios de uno, comentarios de otro. Yo creo que tenemos un sistema sólido, tenemos un sistema bueno, tenemos un sistema bancario que merece respeto, no solamente en Venezuela, en toda Sudamérica y en cualquier parte del mundo. Yo creo que los supervisores han hecho su trabajo, a veces como supervisado, te lo digo aquí con toda franqueza, uno se siente molesto que sean tan estrictos, pero en fin, yo creo que están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Y yo creo que en todo sentido, mientras la banca sea más clara y más transparente, será mejor para el sistema. ¿Cómo es el año que viene en eso? En el plano económico veo un país que tiene que resolver muchos problemas de inmediatez. A largo plazo, este es un gran país que tiene soluciones para todos. En el corto plazo, creo que tenemos que decirle al gobierno y a todas las personas que están en la administración pública, que debemos todos ayudar a que el país funcione. Fuera de todos nuestros pensamientos políticos, si los tienen, diferencias que las tengan, yo creo que el país hay que preservarlo, yo creo que hay que ayudar a que esto funcione. De eso dependerá que las clases más necesitadas puedan tener casa, puedan tener comida barata, puedan tener luz, puedan tener agua, puedan tener todos los problemas. Si el año que viene no se acomete y se respeta un poco la economía, vamos a tener un problema muy, pero muy serio. ¿Qué le pide al niño Jesús? Que tengamos un año.